Pacientemente Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo De la desesperación De la desesperación De los dos en agosto Justo mis pies sobre el peñal Enderezó mis pasos Justo luego en mi boca Cantico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán estos muchos Y temerán Y confiarán en Jehová Y me hizo Y me hizo sacar del pozo De la desesperación De la desesperación De los dos en agosto De la desesperación De la desesperación Y me hizo sacar del pozo Y me hizo sacar del pozo Y temerán, y confiarán en Jehová. Oh, sí, Señor. Gracias, Jesús, por enderezar nuestros pasos. Gracias, Señor, por poner cántico nuevo en nuestros labios. ¡Aleluya! El Señor dice, ha enderezado nuestros pasos, hermanos. Gracias a su palabra, mis hermanos, que nos hace sentir confiados en el Señor.